Siempre hago notas al principio que me topo en las redes sociales, en esta ocasión no, en esta ocasión vengo como en un plan de protesta señores porque el domingo fue el día del padre y ya ves que, mira, para empezar los papás ni tenemos día eso es lo que todo mundo pelea, ¿por qué no nos dan un día? no el tercer domingo, pero qué día, danos un día, todos tienen un oye ya tiene el día del perro, hay día del perro cabrón, es el 21 de julio, vas a ver cómo los van a festejar los perros oye el 21 de julio, el día de la hamburguesa, el día de la hamburguesa, fíjate ese pasó el 28 de mayo tenemos también el día del cono, oye del cono hazme el favor y los papás no tenemos día para empezar exijo que nos pongamos de acuerdo, no sé si mundialmente o de perdido nacionalmente o de perdido en la colonia, que diga yo en la colonia, tal día nos vamos a festejar, que les valga más el domingo tal oye, canciones, las canciones compadre, hay un chorro de canciones para mamá o sea, hay la de señora señora, que siempre está, la de mi primer amor, de mis amigos de pesado este está, este, ah la de mamá, quiero decirte amo, que lloramos en la primaria con eso, te acuerdas de Timbiriche, este, dos cuernos a mi madre, oye de los cadetes compadre de Arjona, también la de mi novia se me está poniendo vieja ah, yo una vez oí esa canción tomando, lloré de amar, para los hombres, para los papás apenas, gracias a don Lalo, gracias a don Lalo de que nos puso la de, me refiero a ti este año medio se pusieron las pilas, los artistas empezaron a sacar más este, yo grabé una el año pasado a papá, eh, para alivianar el pedo porque oye, no tenemos casi canciones, pero este año ya mi compadre Mike, Elías Medina este, un chorro que sacaron ya su canción a papá, la mía, búsquenla ahí en YouTube para, así se llama papá, así se llama, regalos, en regalos ni me quiero meter cabrón, porque regalos, por ejemplo para la mamá, flores, perfumes, perfumes de los chidos, de los, de los, de esos franceses, de los, ah, de los cabrón, este, camionetas de repente arrasa con lana, ahí le va una camioneta por día de las madres, ay, viajes operaciones con el doctor, con el doctor Roger, ya, mira, cómo estaba el consultorio toda la semana, día del mar, no cabía nadie, es más, le aumenté la mención esa semana ni de pedo le hizo el doctor, sí, cómo no, ahí le va a mis agarras y la chingada no, ¿por qué? porque se regalan un chorro, a los papás, no por aguitarte, tú que me estás viendo, no te aguites, así es con todos, fíjate, para empezar, un calzón para la cheve porque no les alcanzó ni payetti, o sea, una madrecita que te envuelve para que se supone que no se caliente la cerveza, este, rastrillos, esos rastrillos, por cierto que me corté ahora con, casi ni me rasuro, ni me salió ahora que me corté porque agarré uno que estaba ahí en el baño, pues mi vieja ya lo había usado, mi vieja se avienta el paquete entero en una pierna, hija de la chingada, parece que le salen espinas así, hija de la madre, este, oye, calcetines, fíjate, minches regalos raros, este, chanclas, pero no de las fresas para ir a Cancún, no, 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 de las de pata de gallo, en el primer resbalón se te queda la chanca en el tobillo, te vas así con la chanclona, luego le tienes que poner un clavo así atravesado abajo para poderla seguir usando, o sea, que amasiste, compadre. Perfumes, pero dijeras tú, como el de mamá, francés, no hombre, de los de abón, de los de botita, ándale, eso prefiero echárselos a los cucarachos para que se apendejen, a playeras, piensan que quedan con madres que te amo papá, y a mí qué chingado, regálame una para mí, se la ponen ellos y veo, oye, pues a lo mejor me quedan una de esas y me la pongo yo en un día de estos, o sea, no, oye, suben fotos con la mamá, cállate, el día de las madres, chingo de fotos, güey, por todos lados, hasta cómo le llaman que pasan así una historia, un collage, collage desde que estaban niñas más grandes, casadas, con nietos, con todo, compadre. Al papá, ahí andan buscando la foto, chingada, hay unas que suben desde la primera comunión, tenían una, chingada, con el papá, ya el pelado ya ha 55 años y todavía sube la primera comunión, no, ven con la chingada, oye, o de repente bien apurados de última hora, está el papá lavando el carro, cortando las hierbas. Apá, una foto para el Face, para el día del Padre, ahí sacan al pobre viejo en huaraches, sin camisa, con los pezones todos peludos, todo sudado el viejo, como que ya se pone el viejo, ándale, ahí va la foto. No, 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 no. ¿Cómo terminamos, señores? Con una carnita asada, el día del Padre, el mero día se organiza, no está organizado, el mero día se organizan, termina uno pagando la carne y haciendo la carne, pues para pura chingada, es una protesta, señores. Así había un viejón, de esos que presentía que el IVA era así más o menos el día del Padre y bien emocionado, dijo, este le dijo a su hijo, hijo, este día del Padre va a cambiar esto, se compró un boleto de la lotería para el día del Padre, porque hay un especial para el día del Padre, se lo compró y le dijo a su hijo, si me saco la lotería, hijo, nos vamos a Cancún, tomamos champaña y a ver cómo consigo a Ninel Conde. ¡Ah, hijo de la chingada! El hijo, el hijo, y si no te la sacas, apa, la presa de la boca, un caguamón y tu mamá.